Hola a todos aquí GalanmonX, trayéndoles un nuevo video de mi sección de Digimon Extra Data Y si, hoy hay nuevo video Y esta vez es sobre Agunimon y todas sus evoluciones, tomando como base la línea evolutiva mostrada en Digimon Frontier Y claro cabe mencionar que no es necesario pasar por cada una de las evoluciones y que cualquier Digimon puede pasar por las mismas Ya que estas son evoluciones de Digispirit, y no necesariamente se debe pasar como cualquier otra línea digievolutiva Sin más que decir comencemos Flamemon Es un Digimon de tipo humanoide, cuyo nombre se deriva de Flama, es la pre-evolución de Agunimon Cuando este ha perdido todo su poder y su valor, a pesar de ser una pre-evolución, es muy poderoso Ya que es la pre-evolución de uno de los 10 guerreros legendarios Y a pesar que es muy tímido, se sabe que su poder supera al de los Digimons adultos Claro como no posee instinto de pelea, lo cual es una lastima, no demuestra su verdadero poder Y como vimos en el anime el es muy cobarde, y la mayoría del tiempo huye de las peleas al contrario de lo que haría Agunimon Agunimon Agunimon, es un Digimon de tipo demonio humanoide Su nombre original es Agunimon, el cual se deriva de la palabra Hindu Agni Que es utilizada para referirse al dios del fuego Y su nombre de la versión latina, Agunimon, es una forma de hacerle tributo a Agumon El Digimon compañero de Kai, y a que como todos sabemos Esta temporada se pensaba que sería la última, y esta llena de homenajes a las temporadas anteriores Agunimon posee el poder de uno de los 10 guerreros legendarios En su interior posee las llamas del Firewall del mundo digital Y gracias a que es del elemento fuego, se supone que no es afectado por ningún ataque Que tenga que ver con este elemento Agunimon es capaz de manipular los elementos de su entorno Así como a la misma naturaleza como se demuestra en uno de los episodios de Digimon Frontier Cuando este va al rescate de sus amigos, posee el Digispirit humano del fuego Burning Raymon El nombre Burning Raymon también conocido como Britramon en la versión japonesa Está basado en Burling, que significa ardiente y Raymon Mientras que en su versión japonesa su nombre está basado en Vitra El cual es un dragón que personifica la sequía Y es el adversario de Indra el cual es la deidad protectora del lingüismo Este Digimon es la forma que adquieren los Digimons Usando el Digispirit bestia del fuego Es una fuerza incontrolable Posee gran poder y una piel muy resistente Capaz de resistir incluso en la lava Se dice que es la encarnación de un volcán activo Ni siquiera el poderoso guerrero Agunimon puede resistir el calor de las llamas provocadas por Burning Raymon Y además de esto, se sabe que los Digispirit bestias son más poderosos que los humanos Lo que incrementa los poderes de Burning Raymon Sabemos de por si que Agunimon era muy fuerte y este guerrero lo supera enormemente Lo único malo, es que como el Digispirit bestia es muy difícil de controlar Generalmente no posee control sobre sí mismo Aldamon Es la combinación de los dos Digispirit Tanto del humano como el bestia La cual fue posible en el anime gracias al poder de Seraphimon Posee rasgos combinados de ambas evoluciones Posee el cuerpo de Burning Raymon junto con sus alas Posee la cabeza y los brazos de Agunimon Pero con una versión mejorada de las armas de Burning Raymon Este al ser una combinación de ambos Digispirits Posee la sabiduría de los Digimons humanos Y el poder de los Digimons bestias En esta forma fue capaz de derrotar a Mergurimon Con los datos de Seraphimon Se dice que cada uno de sus ataques posee una fuerza comparable a la de las bombas nucleares Kaiser Greymon Es un Digimon formado de la unión de los Digispirits Su humano y bestia de los atributos fuego, viento, hielo, árbol y tierra Su poder es inmenso, capaz de hacer frente a caballeros reales O RK Luego de haber adquirido experiencia en batalla Claro, además, se sabe que está en la etapa mega Y que posee el espíritu de los dragones corriendo dentro de su ser Se dice que con el fin de controlar su poder posee la espada Rigonken En la cual están selladas las almas de los diversos dragones que posee en su interior Bueno con esto acaba el video de hoy Y si se preguntan por qué no hay de Susan Omonmon Es porque haré luego un video especial para él Pero tranquilos no tardará mucho Nos vemos en el siguiente video Pero antes de despedirnos llegó el momento de los saludos Le mando un saludo a Iron Man Mark 45 El guerrero metálico y Alan Ares HD Que me pidieron saludos en el video pasado Bueno ahora si sin más que decir Me despido y les mando un saludo digital Soy Galanmon X y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!